Todo lo producido por estas dos carreras técnicas, tanto contable como la carrera de sistemas, ¿no? Y bueno, participan tantos alumnos que están cursando con algunas cuestiones en avance, como otras cuestiones finalizadas, como también alumnos que ya son exalumnos, que están trabajando ya y trajeron su producto para mostrar esta noche. Así que muy contenta por la amplia participación de todos y, bueno, la concurrencia de la población y la comunidad en general, ¿no? ¿Qué significa como directora de la institución la presencia de los exalumnos también, no? Habla también de, por ahí, un sentido de pertenencia, pero también lo que genera es este tipo de carrera. Así es, el afecto también que tiene la institución educativa y el reconocimiento a sus docentes, ¿no? Que le han dado tanto en todo este recorrido por el terciario y poder venir a mostrar hoy acá que también el sector empresarial fue invitado. Entonces, de alguna manera ponen valor y presentan los productos para poder insertarse en el mundo laboral, ¿no? Tanto y las innovaciones que vienen, porque la tecnología, convengamos que en el día a día están actualizándose y, bueno, esto es la oportunidad para mostrar lo que se hace, ¿no? Aparte, una carrera muy importante en este proceso de innovación que tiene Misiones, sí, en concreto, una carrera muy importante que también busca ese tipo de promoción. Y dentro también de lo que es la educación disruptiva, ¿no? Nos propone el desafío de justamente constantemente estar en el cambio y abrirnos también hacia el mundo. Tenemos alumnos que están trabajando en diversos lugares del mundo y alumnos acá adentro que nos propone también justamente este nuevo desafío que es dentro de la educación disruptiva estar sujeto al cambio, ¿no? ¿Hay planes a futuro para esta carrera? Sí, la idea es ir actualizando el plan de estudio. Justamente estoy con el coordinador de la carrera, quien es el licenciado Jorge Barrios, ¿no? Es justamente poder ir actualizando el plan de estudio porque esto demanda un estudio de mercado y estar al día también a la vanguardia de las actualizaciones de esto, ¿no? Porque por ahí algún paradigma o alguna cuestión teórica en otras ramas como ser profesorados o demás no requieren tantas innovaciones tan rápidas como lo es esto de analistas en sistemas, ¿no? Gracias. Gracias.